Can cantar esta alabanza, en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, en mi corazón hay banderas Mis hermanos, mis hermanos, alegría, gloria a Dios, aleluya, can cantar esta alabanza Esos aplausos a Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas, gloria a Dios, aleluya Aplaudiendo conmigo, conmigo mis hermanos, uno de sus palmas, vamos cantando con gusto, arriba, 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 te ánimo Vamos cantando diciendo En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, en mi corazón En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, 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 que起來an Vamos cantando En mi corazón De amor ¿Cuándo eras de amor? ¿Cuándo eras de amor? En mi corazón ¡Diga! ¡Diga bonito! En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor ¡Qué Cristo! Alzaré más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Que Cristo Así te adoramos Toda los angos Así te cantamos Señor ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! Mi amor, que grito ya vive en mi corazón Ay, abrazos, mi amor, abrazos, mi amor, abrazos, mi amor Mi corazón, ay, abrazos, mi amor, que grito ya vive en mi Alzaré más arriba, diga Que todo sea, que todo sea Alzaré más arriba, que todo sea Que grito ya vive en mi Adoramos Señor Bendiciones a la comunidad Que siguen adelante las cosas de nuestro Padre Celestial Y no van a agradecer al hermano cremente Muchas bendiciones siempre Fuerte los aplausos de Cristo Jesús, mis hermanos Gloria a Dios, aleluya Dale palma Otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale Dale risa Gloria a Dios, aleluya